Cuentitos con Radio Escucha Fantasma Este último relato se llama Los barcos de papel Todos los días echo mis barcos de papel al río donde flotan y uno tras otro son arrastrados por la corriente En ellos he escrito con grandes letras negras mi nombre y el nombre de mi pueblo Confío en que alguien los encontrará en un país lejano y así sabrá quién soy Cargo mis barquitos con flores de shiuli cogidas en nuestro jardín y espero que estas flores abiertas al amanecer tendrán la suerte de llegar al país de la noche Después de haber echado al agua mis barcos de papel levanto los ojos al cielo y veo que las nubecillas preparan sus velas blancas y combadas Tal vez algún amiguito juegue conmigo desde el cielo lanzándolas al viento para que compitan con mis barcos Cuando llega la noche hundo la cabeza entre mis brazos y sueño que mis barcos de papel vagan sin cesar Cada vez más lejos bajo la claridad de las estrellas de la medianoche Las hadas del sueño viajan en ellos y llevan por carga sus cestos llenos de ensueños Rabindranath Tagore Gracias